Desarrollo Social, Lola Cardonel, contanos cómo está la situación ahí en estos momentos. Y a los automovilistas les decimos que eviten transitar por esta zona, porque el corte es total en la avenida 9 de Julio, en ambos sentidos. Ustedes pueden ver, están ocupados todos los carriles por distintos grupos piqueteros que han llegado aquí a la mañana, antes del mediodía, hasta el Ministerio de Desarrollo Social y están ocupando las inmediaciones, son piqueteros, columnas del Polo Obrero, Barrios de Pie, MST Teresa Vive, FAP, entre otros espacios, otras organizaciones sociales y políticas que han llegado aquí a este Ministerio para oponerse al acuerdo con el FMI y para pedir una ampliación y una mejora de los planes sociales. ¿Cuándo se va a levantar el corte? No lo sabemos. Por eso hay caos de tránsito en la zona y se recomienda evitar las inmediaciones del Ministerio de Desarrollo Social. Bien, muchísimas gracias, Dolores. Bueno, tele9.com.ar... Otro...